Las integrantes de la promoción Virgen del Rosario de la Escuela Normal Superior Femenina Corazón de María organizaron una misa en recuerdo de Ana María Díaz Cunio de Rondinel, fundadora de Radio 1. A un mes de su fallecimiento, sus compañeras de la promoción 1968 le recuerdan en una misa ofrecida con cantos especiales. Un canto o una oración por Anita fue como las integrantes de la promoción denominaron a esta ceremonia de la Eucaristía. La misa se ofreció también por el alma de otras compañeras que también se adelantaron en el camino. Es la más reciente, la partida de Ana María Díaz Cunio de Rondinel, por lo que fue en su caso ocasión para que las compañeras de la promoción Virgen del Rosario saluden a la familia y entreguen un presente en el que la recordarán como siempre con una sonrisa.